Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por tu invitación. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos de nueva cuenta aquí en Telenoticias MX. Ya hemos tenido ciertas entrevistas a lo largo del tiempo. A lo largo de los dos años llevamos ya. Así es, así es. En donde hemos tenido la oportunidad de platicar de cuáles son sus principales acciones y objetivos en estos dos años. ¿Cómo ha sido la dinámica de trabajo y los alcances? Claro, mira, como ya dijiste tú, somos el voluntariado de la Secretaría de Salud. Nos llamamos VIDA, somos una institución de asistencia privada, constituidas más o menos en el 2013, a finales del 2013. Y ya viniendo a cumplir una función que en este estado no se había cumplido, que era la de tener un voluntariado en la Secretaría de Salud. Desde el 2007 a nivel nacional, cada Secretaría de Salud tenía su voluntariado. Nosotros hasta ahora en el 2013, pues pudimos finalmente instituirlo ya para ayudar a todos los enfermos de los distintos hospitales sectorizados de la Secretaría de Salud y apoyar también a los familiares y a distintos programas de prevención de enfermedades. En esta dinámica de trabajar y apoyar a sectores vulnerables, ¿cómo ha sido la participación ciudadana? El de instancias y organismos que avalen. La verdad es que yo estoy maravillada. Yo soy arquitecto, aunque había estado antes en un club de leones. Me ha maravillado durante estos dos años la participación que hay de toda la sociedad. Nosotros básicamente trabajamos en cuatro programas en el voluntariado Vidas. El primero de los cuales es la prevención en salud, tanto de salud general como salud mental. Este programa se llama Vidas Contigo, en el cual ofrecemos pláticas de manera gratuita a empresas, a escuelas. Y tratamos temas como la ludopatía, la depresión, el suicidio. También tenemos este otro programa en donde recaudamos fondos para prótesis que no cubre el seguro popular. Y finalmente también vamos a acompañamiento en hospitales y en el hospital psiquiátrico. Y como te comentaba, ha sido maravilloso percatarme de cuánta gente está dispuesta a dar su tiempo. Nosotros tenemos más de 80 voluntarias que son personas de la sociedad civil y que nos han dado tiempo, nos han dado conocimiento. Y ahora precisamente en el marco del Día Internacional del Voluntario, que es este sábado 5 de diciembre, constituido por la ONU desde 1985, pues creo que es el momento de darle las gracias a todos los voluntarios y a toda la sociedad que siempre participa con nosotros. Ya para despedirnos. Sí. Precisaba que dentro de las actividades que estarán realizando y prácticas, talleres, próximamente tendrán una de estas. Claro, sí, claro que sí. El martes 8 de diciembre, te comentaba yo, en el Club Cumbres, en el Salón Cristal, vamos a tener una conferencia magistral, Danzas y Andanzas de la Muerte, que es una conferencia en donde va a haber un crecimiento personal de acuerdo a tu concepto propio de la muerte. La va a dar una tanatóloga, que además es licenciada en educación. La entrada es libre, es gratuita, es a las 8 de la noche en el Club Cumbres, en el Salón Cristal. Platicando con nosotros aquí en el estudio de Telenoticias MX, el arquitecto Esther Cetina Castillo de Venosa, presidenta del Voluntariado Vidas de los Servicios de Salud de Yucatán, dando a conocer cuáles son los objetivos de esta instancia, así como las actividades que ponen en marcha. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Carlos. Muy amable. Al contrario. Acompáñenos en una hora de pausa. Enseguida estamos de regreso con mucho más aquí en Telenoticias MX.